Vamos a ver el vídeo correspondiente al módulo 4, consejos para redactar un trabajo y para realizar una presentación oral. Una vez tiene recopilada la información, es el momento de estructurar y redactar el trabajo. En este vídeo os voy a dar una serie de consejos. Se redactará con corrección, en un lenguaje claro y directo, y con una buena estructuración de la información que permita lecturas parciales y puntuales, facilitando que el lector pueda encontrar rápidamente lo que le interesa. La estructura que tienes que tener en cuenta es la siguiente. En primer lugar, la portada. Es la fuente que permite identificar el trabajo. Como norma general, en la portada de un trabajo académico debe aparecer claramente quién realiza el trabajo, cómo se titula, la asignatura y o titulación y el nombre del profesor. Tabla de contenido o índice. El índice es un instrumento que permite al lector conocer la estructura del texto e identificar las partes en las que éste se divide. El índice funciona además como un elemento de orientación para el lector, por lo que resulta necesario incorporar el número de página en cada uno de los apartados y subapartados que se citen. Resumen y palabras clave. Suele aparecer justo después del índice y sintetiza el trabajo académico en pocas palabras, habitualmente alrededor de doscientas. Es un texto breve en el que se informa del contenido y la naturaleza del documento para que el lector pueda decidir si quiere leer el trabajo completo. Se hacen constar especialmente los objetivos, los métodos, los resultados y las conclusiones, utilizando la terminología normalizada de la materia. Las palabras clave suelen aparecer junto al resumen y su número oscila entre 4 y 8. Se trata de una breve lista de los conceptos y materias en que se inscribe la investigación. La introducción. En esta se hará referencia a la justificación del tema. ¿Por qué? A la metodología empleada y al contenido del trabajo. Se debe definir brevemente el propósito y los objetivos, la motivación y el alcance, cronológico, geográfico o tipológico. A continuación, el desarrollo de los distintos capítulos o epígrafes que componen el trabajo, finalizando en su caso este apartado con resultados, interpretación o discusión. Conclusiones y recomendaciones. En este apartado, el estudiante expondrá con claridad las conclusiones obtenidas y el juicio crítico que le merece. Las referencias bibliográficas. A continuación de las conclusiones, se insertará toda la bibliografía, revistas o páginas web utilizadas en la elaboración del trabajo, siguiendo para ello un orden alfabético de autores por apellido y año y las normas que nos hayan recomendado nuestros tutores. Anexos. Tiene como finalidad completar el cuerpo del trabajo con información que no ha encajado para no romper la presentación lógica y ordenada u ofrecer datos complementarios que ayuden a entender los métodos empleados. También se pueden incluir otros materiales complementarios difícilmente intercalables, como planos, muestras, fotografías, glosarios... La información complementaria del trabajo incluida en los anexos se citará al final de cada uno de ellos. A la hora de redactar, tienes que tener en cuenta una serie de recomendaciones, tanto en el uso del lenguaje como en los aspectos formales. En cuanto al uso del lenguaje, tiene que ser claro, preciso, evita repeticiones y frases rebuscadas, utiliza un discurso despersonalizado, escribe en tercera persona, enlaza ideas con conectores, evita frases largas y expresiones coloquiales. Y en cuanto a los aspectos formales, a tener en cuenta, sobre todo la ortografía y la puntuación, la organización del trabajo con capítulos y epígrafes, las citas y las referencias bibliográficas, las notas a pie de página o al final del trabajo, el texto justificado, interlineado sencillo, y sobriedad en la presentación. Presentación oral. Como sabemos, las presentaciones en público generan entre los universitarios gran ansiedad. Sin embargo, debemos ver el lado positivo. Se trata de una oportunidad para lucirse y es una forma de adquirir experiencia. Tenemos que superar ese miedo. Soluciones para tus nervios. Haced unos ejercicios de relajación la noche antes y previo a la exposición. Preparadla con el máximo detalle y ensayadla. No basta con preparar el contenido, sino también la exposición. Uso de gestos, medir los tiempos, paradas, técnicas para atraer la atención. Recuerda, el secreto de una buena presentación oral es ensayad, ensayad y ensayad. Resumiendo, en cuanto a los aspectos sobre el lenguaje verbal, debemos ser claros, estructuras simples, vocabulario preciso y directo, cuidar las buletillas, no debéis transmitir muchos mensajes, captar la atención del público siendo amenos, mantened el ritmo teniendo previstas y ensayadas las pausas y la forma de hacerlas, mantened el contacto visual con la audiencia. Si os hacen preguntas, responded de manera precisa, perescueta y sin rodeos. Y en cuanto a los aspectos sobre el lenguaje no verbal, cuidar los gestos, es importante la expresividad en la cara, adoptar una postura correcta. Y en cuanto a las manos, deben apoyar las palabras y permanecer a la vista, nunca en los bolsillos. Antes de entregar tu trabajo y para terminar, revisa el encabezado. Revisa la ortografía con un corrector automático. Utiliza un diccionario automático de sinónimos para dar variedad y riqueza al léxico. Asegúrate de que las páginas están numeradas. Asegúrate de que la introducción expresa con claridad el tema que has desarrollado y el plan de trabajo que has seguido. Asegúrate de que el contenido de cada apartado y subapartado es coherente con el título y el subtítulo correspondiente. En caso contrario, no dudes en cambiar las frases de sitio o en modificar los contenidos. Asegúrate de que la conclusión tiene un contenido propio y no se limita a resumir el trabajo. Asegúrate de que has mencionado la procedencia de las citas y de las fuentes de consulta. Y para finalizar, suerte y sigue nuestros consejos. Gracias por ver el video.